Hoy vamos a hacer una fotomanipulación de un casco de Darth Vader y después de eso le vamos a dar movimiento, todo esto utilizando Photoshop para al final tener una pieza gráfica que sea muy muy interesante y que bueno, si quieren pueden compartir en sus redes sociales. Voy a dejar todos los recursos que voy a estar utilizando en la parte de abajo de la descripción de este video. Y voy a estar utilizando en este caso la versión de Photoshop 2024, sin embargo también lo van a poder hacer con versiones más antiguas desde Photoshop 2018 en adelante. Bueno, pasemos entonces a Photoshop a divertirnos un rato. Muy bien, ya he abierto entonces lo que es la imagen del casco de Darth Vader acá en la nieve. Esta imagen la he creado con MidJourney, les dejo entonces un enlace en la parte de abajo a un curso que he creado que es gratis sobre cómo utilizar MidJourney. Bueno, entonces esta imagen también se la dejo en la parte de la descripción. Vamos primero que todo a cambiar de lo que es el fondo. Entonces yo quiero que el fondo sea más blanco. Para eso he seleccionado una imagen que es esta de acá. Acá entonces vamos a ir en Photoshop a archivo, colocar elemento incrustado y vamos a buscar la imagen. Muy bien, ya la he colocado. Vamos a presionar Enter. Bueno, antes de esto vamos a reducir el tamaño de la imagen porque si es demasiado grande y le aplicamos animaciones, esto se va a volver muy lento. Entonces en este caso voy a ir acá a imagen, tamaño de la imagen. Veo que está a 2048 píxeles, entonces le voy a decir que sea a 1080 x 1080 píxeles, que es un tamaño bueno para redes sociales. Le voy a dar entonces acá en OK. Listo, lo he hecho más pequeño. Vamos entonces ahora a seleccionar lo que es esta imagen. Listo, la de la montaña. Vamos a ubicarla por acá, más o menos donde queremos que vaya. Vamos a presionar Control o Comando T para escalarlo. De esta manera yo voy a dejar Sustenio Shift para que se escale de forma proporcional desde una esquina. Y lo voy a colocar por acá. Voy a reflejarlo. Entonces, ahora que está así, voy a darle clic derecho, voltear horizontal y lo voy a colocar tal vez por acá, por ahora. Muy bien. Vamos ahora a mover esta capa debajo de la otra. Esta entonces es una capa que está bloqueada. Vamos a darle clic acá en el candado para desbloquearla. Y también vamos a convertirla en objeto inteligente. Vamos a darle clic derecho, convertir en objeto inteligente. Listo. Y ahora vamos a mover esta capa de acá hacia abajo. OK. Ahí está muy bien. Ahora vamos a ubicarnos sobre la capa del casco de Darth Vader. Vamos a acercarnos un poco. Y vamos a crear una máscara. Vamos a darle clic acá en Máscara. Y ahora nos aseguramos de estar ubicados sobre la máscara. Vamos a tomar el pincel. Vamos a seleccionar el color negro de frente y blanco de fondo. Para eso podemos presionar la tecla D. Y lo vamos a intercambiar presionando la tecla X o estas flechas de acá. Vamos a dejar el color negro de frente. Enseguida vamos a darle clic derecho sobre el lienzo. Y vamos a elegir acá uno de los pinceles que sea suave. Este de acá. Ahora vamos a... En este caso yo voy a presionar la tecla Block Mayus para poder ver el cursor y ver el tamaño que tiene el pincel. Y lo voy a hacer un poco más grande. Así. Ahora vamos a pintar acá sobre la parte de arriba donde está oscuro. Y es donde no quiero que se vea pues así, ¿no? Como oscuro, sino quiero que se vea esta montaña. De esta manera. OK. Ahí estoy pintando. Acá, por ejemplo, me pasé y empezó a aparecer la montaña. Y no quería porque no se difumina bien con el fondo. Entonces presiono la tecla X o vuelvo a darle clic acá en estas flechas. Y con el color blanco de frente, cuando pinto sobre esta máscara, entonces va a ocultar esa montaña que salió acá. Y nuevamente voy a presionar X para que quede el color negro de frente. Y pinto. Listo. Donde quiero ocultar lo que es la imagen del casco y mostrar la que está detrás. Acá entonces me voy a tener que acercar bastante. Y voy a hacer el pincel más pequeño. Acá voy a dejar sostenido Alt, clic derecho. Y arrastro el mouse hacia la izquierda y hacia abajo. Para cambiar el tamaño y la dureza del pincel. Y voy a ir acá por los bordes con mucho cuidado. De esta manera. Hasta poder quitar todo lo que es este fondo de la parte de arriba de la imagen del casco de Darth Vader. Muy bien. Acá ya entonces no queda ningún borde así negro extraño. Entonces puedo borrar esta parte de arriba. Esto que se ve oscuro. Con mayor facilidad. Y acá por ejemplo ya me iba pasando. Entonces nuevamente utilizo la tecla X para intercambiar el color. Hago el pincel más suave. Y pinto por acá. Para que esto se difumine mejor. Acá ya me había pasado bastante. Y había aparecido pues la montaña. Entonces oculto esa parte de la montaña. Listo. Muy bien. Ok. Perfecto. Acá no se ve muy realista. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la capa de abajo. La montaña. Acá le puedo decir montaña. Listo. Demole nombre de una vez. Y vamos a ir acá arriba a filtro. Desenfocar. Y le vamos a decir desenfoque gaussiano. Y lo vamos a desenfocar bastante. Ok. De esta manera estaría bien. Le voy a dar en ok. Perfecto. Ya tenemos la primera parte que es haber cambiado lo que es el fondo. Y ya entonces queda más interesante sin esa parte oscura. De la que estaba encima. Ya queda entonces blanco. Que la verdad me parece que queda mucho mejor. Y bueno. Antes de continuar. Quería decirte que he creado una membresía. En la que enseño todo lo que he aprendido sobre Photoshop. Sobre Illustrator. Y también sobre diseño. En la parte de abajo de la descripción de este video. Esta membresía se llama Visual Beat Pro. Es una membresía mensual. Es muy muy económica. Y con ella puedes aprender a utilizar estos programas. Como todo un experto. Y también aprenderás sobre composición. Sobre diseño gráfico. Y además de eso. También hay herramientas como presets. Como overlays. Que bueno. Van a ser muy muy interesantes. También hay un curso de imagen en movimiento. Dentro de esta membresía. Que es digamos una profundización. De lo siguiente que vamos a hacer. Que es darle movimiento a esta imagen. Bueno. Vamos a continuar entonces con nuestra fotomanipulación. Y vamos a crear esta nieve que se está moviendo. Y que va a crear un loop infinito. Bueno. En este punto te recomiendo que guardes. Y ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a ajustar un poco lo que es el color con un preset. Vamos a ubicarnos sobre la primera capa. Y vamos a presionar la combinación. Control o comando. Alt Shift E. De esa manera nos va a crear entonces. Una nueva capa con la combinación de las anteriores. Estas las vamos a ocultar. Las vamos a dejar allí. Por si las llegamos a necesitar más adelante. Es como nuestro backup. Ahora. Sobre esta capa vamos a darle clic derecho. Y le vamos a decir. Convertir en objeto inteligente. Acá entonces le podemos llamar montaje final. Selecciono acá la imagen que tenemos de montaje final. Voy a presionar Control o comando J para duplicarle. A este entonces le voy a llamar corrección de color. Y ahora sobre esta voy a aplicar un preset. Entonces voy a seleccionarlo. Voy a ir acá arriba a filtro. Filtro de cámara RAW. Y bueno vamos a aplicar un preset. Te lo dejo en la parte de las descargas. Si no sabes cómo instalarlo. También te dejo en la descripción del video. O cómo instalar los presets. Entonces vamos a ir acá a este botón. Que es de los presets. O ajustes preestablecidos. Yo ya los tengo todos instalados. Los que vienen en un paquete que he creado. Que por supuesto están también en la membresía de Visual Beat Pro. Y bueno voy a seleccionar este de Cine 1. Vemos acá entonces si le doy clic a este botón de acá. El antes y el después. Que le da un color pues bueno un poco más dramático. Más frío, más oscuro. Que es lo que yo quiero. Lo voy a dar entonces acá en aceptar. Perfecto. Y acá bueno esta capa de acá arriba. Yo puedo reducirle la opacidad. Acá en esta opción. Pues para que quede con menos opacidad o mayor opacidad. Y así ajustar. Pues bueno. Qué tan intenso quiero que sea el cambio de la corrección del color. Entonces yo lo voy a dejar en un 75%. Lo del antes y el después. Perfecto. Ahora sí vamos a aplicar lo que es la nieve en movimiento. Para eso vamos a ir acá arriba primero a ventana. Y vamos a abrir esta que dice línea de tiempo. Acá en la parte de abajo le vamos a decir crear líneas de tiempo de video. Muy bien. Ahora vamos a traer lo que es la nieve. Para eso entonces vamos a ir acá arriba a archivo. Le vamos a decir colocar elemento incrustado. Y vas a buscar el archivo de la nieve que he dejado en la parte de la descripción. Muy bien. Ya entonces la he colocado. Es esta de acá. Me alejo un poco. Muy bien. Y lo voy a colocar por acá en el centro. Ahora vamos a escalarlo. Vamos a tomar de los bordes y lo vamos a hacer más grande. De esta manera. Hasta que veamos que la nieve que está acá. Pues cubra gran parte de la imagen o toda la imagen. Esto yo lo voy a dejar así. Voy a presionar Enter. Acá abajo en la parte de la izquierda vamos a encontrar algunas opciones. Como lo es la resolución. Entonces te recomiendo que la bajes a 25. Y que le des acá en Reproducer indefinidamente. Ahora vamos a mover este cabezal acá de la línea del tiempo. Y podemos ver la nieve que efectivamente se está moviendo. Ahora viene la magia y es darle clic sobre esta capa que está acá, que es la del video. Y vamos a decirle acá en vez de normal el modo de fusión que sea de trama o de superponer color. Trama estaría bien. Va a decir un trama. Y cuando movemos acá el cursor pues vemos que se ha acoplado bien a la imagen. Y parece bueno como si fuera la nieve cayendo allí. Ahora yo veo que la nieve no está llegando hasta bien abajo. Entonces voy a seleccionar esta capa. Voy a presionar la combinación Control o Comando T. Y la voy a hacer un poco más grande. Acá estoy dejando sostenido Alt y Shift. Y la voy a dejar por acá. Podemos darle acá en Reproducir. Y vamos entonces a ver una previsualización de cómo está quedando. Bueno, lo voy a dar otra vez clic acá. Voy a mover el cabezal al principio. Y ahora vamos a traer otro clip de película de un humo. Para eso entonces vamos nuevamente a Archivo. Colocar elemento incrustado. Y vamos a buscar entonces la otra que te he dejado. Muy bien, es esta de acá. Vamos a escalarlo de esta manera. Ups, empezó a chover bastante por acá. Espero que eso no afecte el sonido. Bueno, ya lo he escalado. Voy a presionar otra vez Control o Comando T. Y lo voy a rotar un poco. De esta manera. Ok, que se vea así. Vamos a presionar Enter. Y acá lo puedo mover para saber hacia dónde se está moviendo la niebla. Ok, voy a abrir Control T nuevamente. Y lo voy a rotar para que la niebla se mueva de izquierda a derecha. Es justo lo que quiero. Muy bien, ahí entonces lo puedo ver cómo se está moviendo esa niebla. Perfecto. Y enseguida voy a hacer nuevamente lo que hice la vez pasada. Voy a seleccionar esta capa y le voy a decir acá que sea el modo de fusión de trama o de aclarar. Creo que en este caso aclarar va a funcionar mejor. Vamos a ver cómo se ve. No, lo voy a dejar en trama. Vale, pero le voy a reducir la opacidad a un 70%. Listo, y vamos a ver entonces cómo se ve. Perfecto. Ahora, vamos a mover acá en lo que es la línea del tiempo. Este botoncito acá, esta barrita, hacia la izquierda hasta cuando terminen los clips de película. Para que el loop sea infinito. Listo, entonces lo voy a colocar al principio. Le vamos a dar acá en reproducir. Y vamos a ver cómo está quedando. Ok, me parece que está quedando bastante bien. Me voy a acercar un poco para que lo podamos ver mejor. Ahí está. Lo voy a dar en reproducir. Entonces, sí, se ve bastante bien. Da la sensación de frío, de viento, de la nieve. Me gusta. Le voy a dar acá en parar. Ahora podría ajustar todos estos elementos hasta lograr el resultado que yo quiera. En este caso no lo voy a hacer. Lo voy a dejar así y te voy a mostrar cómo exportarlo. Para eso entonces, vamos a ir acá arriba a archivo. Vamos a ir acá arriba donde dice exportar. Y le decimos interpretar video. Acá entonces seleccionamos el nombre, la carpeta donde queremos que vaya. Vamos a decirle que quede así con estas opciones que están acá. Con el Adobe Media Encoder, el formato H.264, el tamaño, bueno, el que quieras. En este caso yo lo voy a dejar de 1080x1080, 30 frames per second. Lo vamos a dejar todo así. Y le damos en interpretar y listo. Entonces él va a empezar a generarnos este video. Bueno, traté de explicar lo más rápido que podía todos los pasos para llegar hasta este resultado. Espero entonces que te haya gustado y que no se haya alargado demasiado este video. Recuerda que te dejo los recursos para hacer este montaje en la parte de abajo de la descripción de este video. Y si quieres profundizar en todos estos temas, entonces te recomiendo que le des una mirada a la membresía de Visual Beat Pro, donde enseño todo esto a mayor profundidad. También lo de crear imágenes en movimiento, no solo con nieve y con niebla, sino también puede crear con fuego, con rayos. Bueno, una cantidad de efectos que están muy, muy interesantes. Y la membresía tiene un curso entero sobre eso por si lo quieres aprender. Si te ha gustado este video, puedes darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus compañeros y amigos. Y por supuesto dejar tus comentarios en la parte de abajo de la descripción de este video. No siendo más, entonces me despido. Te deseo una excelente semana y nos vemos en un próximo video. Adiós.